Tengo una vengala, yo te quiero ver en la mañana susurrando, oh, en la espalda Yo no tengo el beso, que logre que te rindas y me abrace, y que todos los miedos se me van a dar Yo no tengo el arte, lo que tengo es algo que lo pide en tu alma, y yo no tengo nada Si me das vueltas los bolsillos, niña, yo no tengo nada, pero te miro en los oídos